Contento con el resultado y feliz por todo lo que está generándose de a poquito con la idea del disco. Contale a la gente de qué se trata este nuevo disco. Bueno, es un disco que consta de 10 temas, son 10 historias, 10 historias de dos, así. Esa es historia que nos pasa a todos, que vivimos cotidianamente y a cada uno siempre algo de esa historia te llega, te toca. Bueno, con la verdad, con participación de gente increíble, de artistas invitados como Luis Velázquez, bueno. Mariana Marietta Bono en violín, el zurdo roque en percusión, así que la verdad que contento, ¿no? Muy bien, muy contento como decía Ariel, la verdad que, bueno, presentando este historias de dos, ¿no? Séptimo disco ya en nuestra carrera, de 19 años desde acá, desde nuestra Villa María querida, así que, bueno. Bueno, mostrándoselo a ustedes y a la gente, ¿no? Y estas historias de dos, ¿por quiénes componen en el grupo? ¡Ay, qué tema ese, no! Bueno, la verdad que hay una cierta cantidad de temas compuestos, bueno, por nosotros, por la gente del grupo. Y bueno, también hemos tenido la gran suerte de recibir un tema de Nicolás Urquiza, que es, bueno, un autor que le ha escrito a un montón de artistas internacionales y nacionales como Axel, Solo y Extrañándonos se llama el tema y lo hemos grabado junto con Irma Infante, bueno, una artista mexicana con una trayectoria tremenda, ¿no? Una persona que tiene una historia en el folclore de México muy importante. Y bueno, nosotros muy contentos de que ella se haya, bueno, puesto a disposición de poder grabar este tema tan lindo. Muchas ganas de estar, después ya de casi tres años de no poder estar en el Festival de Peña, de estar en nuestro festival, ¿no? En estos 50 años que va a cumplir, creo que va a estar la posibilidad de que estemos, así que estamos muy contentos por ahí también. Bueno, la Peña ya son 12 años con esta linda historia, porque la Peña creo que rodea eso, un montón de historias de todos, ¿no? De todos nosotros, de la gente misma, que gracias a toda la gente y a las empresas hemos podido sostenerla hasta ahora, ¿no? Y bueno, creo que es un emprendimiento cultural muy importante para nosotros, para los artistas y bueno, y para la ciudad, por supuesto, porque creo que, bueno, ya desde este año tenemos ya la ventaja de poder empezar a comentarles a las sedes, a las filiales, de que ya está el lugar en el Festival de Peña del ganador del certamen. Que eso con anticipación es muy bueno, porque, bueno, los artistas todos tratan de, por supuesto, ¿no?, de sumarse al tener esa seducción de parte del festival. Y por supuesto el disco, ¿no?, que ya son 11 los que entregamos y este año ya va a ser el número 12. Te comento que hay una gran posibilidad de que Irma Infante venga en enero, todo el verano. Estamos sosteniendo eso porque, bueno, ya el proyecto está, bueno, por supuesto, tirado acá en Villa María con la gente del festival, también en otros festivales. O sea que estamos muy ansiosos con todo esto y, bueno, esperando, por supuesto, que a todo Villa María, que son los primeros en tener el disco, que a los medios y a la gente les guste el trabajo que hicimos, ¿no? Dime un poco de vos, necesito tu amor, que me des tu cariño. Sin poner condición esta noche el sol brillará en tu camino. Dejaremos ateso que un día pasó por mentir como niños. Yo te invito a soñar. Empecemos los dos, nuestro propio delirio. Delirio, delirio de amor. Comencemos a andar, no miremos atrás, tu camino es el mío. Delirio, delirio de amor. Comencemos a andar, no miremos atrás, tu camino es el mío. ¡Ahí va! ¡Ese delirio, mi amor! ¡Cuántas veces pensé nunca más hallar el amor que he perdido! Y al mirarme hoy en ti siento cuánto perdí sin tener tu cariño. Dejaremos atraso que un día pasó por mentir como niños. Yo te invito a soñar. Empecemos los dos, nuestro propio delirio. Delirio, delirio de amor. Comencemos a andar, no miremos atrás, tu camino es el mío. Delirio, delirio, delirio de amor. Comencemos a andar, no miremos atrás, tu camino es el mío.